Aprende a jugar ruleta en Caliente Casino. Apuestas externas. Las apuestas externas ofrecen pagos menores que las internas, ya que se apuesta a grupos de números. Son adecuadas si deseas tomar un riesgo moderado y esperas recibir pequeñas ganancias de manera constante. Las apuestas. Se puede apostar a pares o impares jugando por 18 números, que es la cantidad de pares o impares que tiene la ruleta. Ya que el paño se divide en docenas y columnas, es posible apostar en qué docena o en qué columna estará el número ganador. También puedes elegir apostar por un número que se encuentre entre el 1 y el 18 o entre el 19 y el 36. Si decides apostar por el color en el que piensas que caerá la bola, jugarás con 18 números. Espera el siguiente video en el que aprenderás sobre el pago de tus apuestas. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones.